El PP está a la defensiva por el caso Kitschen y Podemos está a la defensiva por varios asuntos que también están en los tribunales. Su financiación y el conocido como caso Dina. Sobre este último asunto ayer prestó declaración el exabogado del partido que acusó a Pablo Iglesias y a Irene Montero de organizar un montaje para sacar beneficio electoral. Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide al juez que vuelva a llamar a declarar a la asesora de Pablo Iglesias para hacer nuevas indagaciones sobre el presunto robo y sobre su contenido al que no se ha podido acceder. Esta citación se pide una vez que la Audiencia Nacional ha recibido informes de la policía y de una empresa de Gales especializada en recuperación de datos informáticos. Estos informes indican que los daños que sufrió la tarjeta pudieron hacerlos los propios laboratorios. Pero se sigue sin saber por qué cuando Pablo Iglesias recibió la tarjeta pudo acceder a su contenido y después no.